Hola, hoy estoy en el Cotillo, Fuerteventura, en las Islas Canarias y voy a hacer una panorámica marina del pueblo, toda la parte del puerto antiguo del Cotillo que es un pueblecito pequeñito al oeste de Fuerteventura, en la parte norte y me he sentado aquí en esta terraza, un poquito al resguardo del viento que es una isla que hace mucho viento siempre, entonces le he puesto las pinzas al cuaderno y voy a empezar a hacer la panorámica esta. Como estoy en un punto de vista elevado en una terraza como veis pues la línea del horizonte está bastante elevada porque quiero sacar toda la parte del pueblo y del muelle que hay debajo de la línea del horizonte. Aquí la línea del horizonte es muy fácil de ver porque es la que separa el cielo del mar, entonces no tiene mucho misterio, simplemente pues recordaros que la línea del horizonte está siempre a la altura de vuestros ojos y si vosotros estáis en un sitio elevado como una terraza pues la línea del horizonte ya no está a la altura de las cabezas como cuando dibujáis desde el suelo sino que está más elevada. Entonces lo que voy a empezar es haciendo todo el contorno de la costa, todas las rocas y luego ya la parte del muelle y para luego ir concretando ya más centrándome en lo que es el pueblo pero empiezo primero por el contorno. Este contorno como veis pues es lo que es la característica principal que tiene aparte del muelle que es plano y la playa que hay a la derecha, toda la parte izquierda son rocas y acantilados y entonces hay que hacerlas bastante rugosas con unas prolongaciones por la izquierda que son las rocas que van metiéndose en el agua y un poquito de espuma que hay pero el resto es simplemente ir haciendo el muelle que es bastante recto y la parte esta de la playa de abajo. Una vez que ya tengo todo el contorno exterior de la masa de tierra pues voy a ir marcando ya las formas más grandes que voy encontrando que en este caso sería el muelle y serían ya todos los bloques de edificios. En los bloques de edificios como veis hay muchos edificios pequeñitos así abigarrados mezclados unos con otros entonces el truco es empezar haciendo el contorno general de todo como si fuera una masa completa de edificios entonces voy haciendo un poco la silueta y luego iré dibujando primero los edificios más representativos los más grandes los que estén en primera línea y que tengan una terraza de la forma especial o que tengan una torre o que tengan algún color llamativo sobre todo edificios reconocibles del pueblo que puedan que puedan luego dar el carácter al dibujo y que se reconozca el paisaje por esos edificios sobre todo luego habrá una serie de edificios pequeños de relleno digamos que eso pues no hay que hacerlo con mucho detalle tampoco. Aquí en el horizonte marco también una playa que hay que es la playa de la concha que tiene también su faro el faro del tostón al fondo y tiene también una serie de edificios pequeñitos que dejaré en blanco sobre el fondo de tierra de toda esa zona de ir afuera del pueblo entonces voy marcando más o menos el contorno del pueblo es fundamental pues que tenga todas líneas rectas verticales y horizontales para hacer un fondo así quebrado que dé la sensación de edificios y luego ya una vez que he marcado todo el contorno pues voy como decía antes haciendo los edificios principales todos los que están en primera línea del muelle que tienen una serie de toldos y de terrazas ahí hay unos cuantos restaurantes que tienen sus terrazas y eso y abajo en la parte del muelle hay unos toldos que ahora mismo están cerrados pero que normalmente pues tienen forma así triangular y forman una terraza ahí en la parte central del muelle y luego otra terraza en la parte derecha justo por encima de la playita esa que hay. Todo esto lo voy haciendo a lápiz muy poco detallado simplemente las formas básicas y eso y luego ya lo completaré los detalles normalmente los completaría en rotulador pero como quiero que toda la zona del pueblo quede muy blanca y que destaque sobre el fondo azul del mar pues lo voy a hacer en esta ocasión sin rotulador simplemente con con el color entonces ya pues por medio de sombras y eso iré dando los volúmenes al a las casas del pueblo y contrastaré lo que es la masa blanca del pueblo con el fondo que será de tierras y color terroso marrón o creo así y toda la zona de roca que será un marrón muy oscuro casi negro entonces de momento voy marcando a modo orientativo los bloques principales y luego ya en la parte superior de arriba pues iré haciendo bloques un poco aleatorios más o menos del mismo tamaño pero pues uno que tenga una torrecita otro que tenga dos pisos otro tres y no hago realmente en detalle todos los que hay sino que que dejo como una masa así de bloques para para dar la idea de que hay un pueblo pero sin meterme mucho detalle en esta zona de aquí que está un poquito más cerca mía pues ya los edificios vienen siendo un poquito más grandes y aquí le marco una serie de terrazas que hay que luego ya daré cuando dé el color y por aquí en medio pues eso voy poniendo dos o tres edificios por ahí en medio para dar sensación de que hay muchos edificios y sin sin meterme en mucho detalle una vez que acabe toda la zona de los edificios voy a marcar un poquito a lápiz las nubes que hay en el horizonte como veis ahí hay una banda de nubes bajas pegadas al orte y luego alguna otra nube así por encima luego ya una vez hecho el lápiz lo que voy a hacer pasar a color directamente primero por ir un poco más rápido y segundo porque también quiero que quede un poquito más fresco más natural todo el dibujo entonces pues voy a evitarme el contorno de rotulador que queda un poco demasiado duro algunas veces entonces voy a empezar a dar color para color como siempre la regla que yo uso siempre es empezar por las superficies más grandes y por las superficies más pálidas siempre desde lo más grande a lo más pequeño y de lo más claro a lo más oscuro porque en acuarela siempre es mejor ir de lo claro a lo oscuro y rellenando intensificando el color porque si dais de inicio un color muy intenso muy oscuro y os pasáis luego difícil recuperar el color pálido que pudiera ver en la zona que habéis dado entonces empiezo con el cielo con una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto pero como veis es muy aguado porque quiero dar toda la zona del cielo del mismo color uniforme como quiero que las nubes tengan un contorno muy marcado muy nítido porque son pequeñitas pues lo doy en seco no he humedecido previamente todo el papel sino que estoy dándolo sobre papel seco y por eso es por lo que doy el color muy aguado para que se distribuya bien uniformemente y si hubiera querido que se distribuyera mejor y darle un color más intenso hubiera tenido que darle un poquito de agua limpia primero para humedecer el papel y que se distribuya mejor el tono pero bueno de momento me vale con eso ahora voy haciendo el color del mar con un azul ultramarino y le mezclo un poquito de verde para oscurecerlo y darle un poco ese tono más oscuro que tiene el mar sobre todo en la línea del horizonte y el mar también lo voy a hacer en seco porque no me hace falta que sea un mar muy uniforme y muy liso digamos porque como veis tiene muchos hace viento y hay muchas olas entonces tiene mucho espacio en blanco así horizontales que la espuma de las olas y entonces pues simplemente voy reservando todo el contorno de las rocas aquí hay un entrante que hace una playa que hay ahí fuera del pueblo y entonces pues simplemente en esa parte es muy finita entonces pues se puede hacer en detalle así y en la parte izquierda que es un poquito más de masa de agua lo que voy a hacer es darle pinceladas muy horizontales siempre en el mar siempre las pinceladas hay que darlas horizontales porque las ondas y las olas del mar siempre van en sentido horizontal quedaría raro si pudiera pinceladas verticales que harían ahí un efecto raro en el mar entonces el mar siempre que podáis dar pinceladas lo más grandes posible y lo más horizontales posible. Afino un poquito más y oscurezco toda la zona del horizonte para que quede una línea muy horizontal y bastante perfecta porque ahí sí que tiene que quedar nítida y bien marcada y luego como veis ya toda la parte de la izquierda pues le voy dejando algunos espacios en blanco por ahí que que son las olas que se ven ahí las olas normalmente son más intensas más marcadas en la zona que da ya la costa que es donde rompen las olas que que en el horizonte entonces siempre hay que dar un poquito más de espuma y de olas en la parte más cercana y más próxima a la tierra que en la parte del fondo del mar de la lejanía que ya hay prácticamente no hay olas entonces conforme voy dándolo pues voy oscureciéndolo voy dejando alguna zona blanca para que se vea la textura de las olas y ya me voy metiendo un poquito en la parte del muelle. En los arrecifes y eso en las rocas conviene dar el azul muy pegado a la silueta en la parte de arriba de las rocas mientras que en la parte de abajo conviene dejarlo un poquito de blanco porque la espuma rompe en la parte de abajo de la roca y es donde puede haber un poquito de espacio blanco que sería la espuma. En la parte del muelle llego hasta el límite porque ahí no hay espuma es una parte ya más tranquila donde no se mueve tanto el mar entonces lo doy bastante uniforme con la única excepción de la línea de la playa que en la playa así que se forman una banda blanca que son las olas que van rompiendo en la playa entonces ahí sí que dejo un límite blanco. Y ahora ya voy a empezar por la siguiente parte más grande que sería la parte de la tierra y de la playa para eso he creado con un ocre y un poquito de amarillo voy a dar la primera capa de arena digamos la parte más clara de la tierra. La tierra aquí es bastante árida es todo como desierto entonces en la playa es un poquito más amarilla porque es la arena de la playa y luego ya en la parte derecha del dibujo será un ocre más oscuro pero empiezo con una base clara para hacer las partes más brillantes del suelo y luego lo iré oscureciendo con un color un poquito más oscuro de marrón. Aquí voy marcando también la línea del horizonte aunque en este caso no tiene que ser una línea horizontal tan perfecta como en el mar porque en la tierra pues siempre puede haber algún promontorio, alguna colina por ahí, alguna zona un poquito más marcada. En la parte que da a las casas ya lo voy haciendo el color un poquito más oscuro porque cuanto más oscura sea esa parte más contraste va a haber con el blanco de las casas y mejor se va a notar la silueta del pueblo y toda la forma de las casas puesto que no voy a dar rotulador y tengo que conseguir la forma de los edificios simplemente con el color. Con el color ocre de la tierra por arriba y luego ya con el color de las sombras que da el sol sobre las casas en la parte interior. Son casas blancas todas entonces los volúmenes y eso lo tendré que dar con sombras de gris de distintas tonalidades pero básicamente gris porque son de color blanco todas las casas. Ahora voy a ir haciendo toda la parte de las rocas. Aquí uso un marrón muy oscuro y mezclado con un poquito de negro o un poquito de violeta y como veis voy haciendo algunos trocitos de roca que no había marcado en lápiz y que están ya dentro del agua. Son rocas que van apareciendo ahí en medio del agua. Esta costa rocosa no es muy marcada muy nítida y se queda simplemente en la costa sino que hay rocas que están un poquito ya dentro del agua y entonces todas esas rocas con un marrón o un negro prácticamente podéis ir haciéndola. Conviene dejar siempre un poquito de blanco por debajo, entonces aprovecháis una zona que haya un poco de blanco, hacéis por encima el tono oscuro de la roca y que quede por debajo una bandita blanca como aquí en esta roca. Veis que aprovecho el blanco que hay para hacer la roca y debajo me queda una callecita blanca que es la espuma que tiene por debajo. Con este color de roca voy marcando también la silueta del pueblo, hay una serie de casas ahí al borde del pueblo que están ya sobre las rocas, entonces pues ese sería el límite del pueblo con esa parte. Aquí ya en la roca pues improvisando un poquito y metiendo ya en la parte izquierda rocas muy finitas, puntitos de roca que formen la parte un poquito más rota de todo el arrecife ese y las rocas también se meten un poquito dentro del pueblo porque el pueblo está construido sobre la parte rocosa, tiene el muelle debajo pero hay zonas donde las rocas penetran un poquito y forman parte de las paredes del pueblo digamos. Aquí le marco a los dos lados hay una escalera y en medio entonces aprovecho el marrón este para para que se marque un poquito la escalera ahí. Y ahora voy a ir creando un azul un poquito más oscuro, más intenso, con un poco de gris para darle el volumen a todas las nubes esas que hay en el horizonte. Son nubes un poquito grises y oscuras y están muy pegadas al horizonte entonces voy a aprovecharlas para siluetear el faro ese que hay ahí. Lo hago un poquito más oscuro en la zona del faro para que quede bien silueteado y luego ya voy haciendo de forma irregular las nubes en la parte de arriba. La parte de abajo está totalmente pegada al horizonte entonces toda esa zona la lleno bien de color muy oscuro y es por la parte de arriba donde voy haciendo la nube más irregular y dejando siempre un borde blanco por encima para que se note bien la forma de la nube. Estas nubes luego en la parte derecha se van perdiendo un poquito y va habiendo nubes oscuras más pequeñitas que ya se van perdiendo en el horizonte. Entonces voy dibujando primero esta nube grande a la derecha y luego debajo de ésta voy haciendo otras más pequeñitas. Son nubes que no había marcado a lápiz ni nada y que voy dibujando encima de la parte azul del cielo. Aquí en esta parte izquierda superior también pongo el fondo de una nube que hay por encima que se me sale del papel pero por lo menos marco un poco la base de esa nube para que se dibuje ahí sobre el cielo. Una vez que he dado la primera capa pues voy oscureciendo la parte inferior de toda esa masa de nubes y voy oscureciendo también toda la zona de alrededor del faro para que haya bastante contraste entre el blanco del faro y el gris de la nube y se quede bien marcada la forma. Y luego ya en esta nube grande voy también oscureciendo la parte inferior y voy haciendo unas nubecitas pequeñas ya que se van perdiendo en el horizonte que son cada vez más pequeñas y que hay como un grupo grande ahí de nubes muy horizontales a la derecha. Ahora ya aprovecho el color este gris que tenía creado y voy a ir haciendo todas las sombras de las casas del pueblo. Para esto voy empezando simplemente marcando las sombras principales un poco aleatoriamente en la parte de arriba y un poco más concretamente en la parte de abajo que es donde están los edificios más definidos. El sol viene de arriba a la izquierda por lo tanto las sombras serán las partes derechas de los edificios. Empiezo por los más grandes que son los más reconocibles y que tienen que tener una forma determinada, un poco concreta. Y luego ya en la parte de arriba del pueblo veis que hay casas pero están un poquito más aleatorias, más caóticas. Ahí puedo improvisar un poquito. Voy poniendo sombras de distintos tamaños como veis, un poco intercaladas, un poco aleatorias y ya veis que va cogiendo un poquito de forma el pueblo con todas sus casitas ahí apelotonadas unas encima de otras. Entonces primero voy a dar todas estas sombras de este tono que es el mismo de las nubes y luego iré creando grises con otra tonalidad, con un poquito más de rojo, un poquito más de amarillo. Siempre dentro de la gama de grises pero con una tonalidad un poquito diferente para dar la sombra de edificios que en teoría pues son muy pálidos también pero tienen un tono un poquito más marroncito, un poco más amarillo, etc. La mayoría de las casas son blancas como veis pero siempre hay alguna que está pintada en un color crema, un color salmón, que dentro de los tonos pálidos del gris pues son diferentes. Luego ya pinto la playa que está aquí debajo del pueblo. Es una playa de arena volcánica y es negra entonces pues con un gris bastante oscuro voy marcando la playa teniendo cuidado de dejar el borde de espuma que hay en la orilla. Ahora ya con un gris un poquito más azulado lo que voy haciendo es todo el muelle, el fondo del muelle. Es un gris que lo voy a hacer intencionadamente más azulado de lo normal para que contraste con las rocas que son un poquito marrones. Y luego en la parte derecha lo hago un poquito más marrón otra vez para que contraste con el gris de la playa que es un poquito más azulado. La idea es que escoja el tono oscuro que tiene que tener pero que tenga un poquito de color que haga el contraste con la otra parte. En la parte que da con las rocas he puesto un color más azulado para que contraste con el color marrón de las rocas y en la parte de la playa que es más azulada de por sí porque es de arena volcánica pues he puesto el muelle en un color un poquito más rojizo para que se diferencie. Ahora hago algunos edificios color crema que hay aquí en primera línea. Un restaurante que se llama La Vaca Azul que está aquí y tiene ese color. Y luego algunas terrazas o algunos bloques de pisos pequeñitos que hay que tienen también un color un poquito más crema. Ahora ya sobre todo este fondo de volúmenes que he creado con las sombras voy a ir marcando ya detalles más intensos. Son detalles en azul cobalto, un azul marino que decoran las fachadas, toda la parte de las ventanas que hay aquí en primer plano, un toldo que hay arriba, algunas cenefas que hay en los edificios. Son detalles pequeñitos de color fuerte azul marino que tiene que ser muy intenso. La escalera esta también la pinto de este color, los escalones aquí. Tienen que ser una serie de detalles pequeñitos, ya muy nítidos, muy concretos y con un color muy intenso que contrasten con el fondo, que es un poquito más suave y no tan preciso, sino un poco más de grandes bloques. Entonces este contraste entre el detalle de las zonas pequeñitas y el volumen que he creado con las sombras grandes le da mucha profundidad al dibujo. Pinto así algunas ventanas principales que hay. No voy a pintar ventanas muy en detalle, pero sí algunas que haya en color y que sea muy característica de la silueta del pueblo, pues esas sí que las marco un poquito más intensas. Luego voy marcando ya en el fondo ventanas así un poco aleatorias. Son realmente puntitos oscuros que voy dando por ahí en algunos edificios para que se vea que son edificios que tienen ventanas y eso. Y luego toda la parte de abajo de la sombrilla pues está en un color con un poquito más de sombra. Voy dejando alguna parte blanca entre los huecos de debajo de la sombrilla para que se vea el palo de la sombrilla. Este edificio de aquí ya lo hago un poquito más oscuro y voy dejándole las ventanas en blanco, por ejemplo, entonces para que haya un poco de variedad de edificios que no son todos blancos inmaculados, sino que hay algunos que están hechos en piedra volcánica, otros que tienen un tono un poquito diferente, un poco más oscuro, pero que la sensación general sea de pueblo blanco, aunque tenga algún edificio que no sea blanco en sí. Marco alguna ventana un poquito más grande ya por la derecha, que esa parte está un poquito más cercana a mí, y luego voy a ir dándole detallitos pequeñitos hasta que más o menos se reconozca que hay una serie de casas ahí y eso. En la parte derecha también hay una zona de vegetación, hay unas palmeras y hay un poquito más de árboles, entonces pues marco ahí y aprovecho con eso para hacer la silueta de las sombrillas que hay en la derecha encima de la playa. Hago la forma triangular esta que tienen las sombrillas y así, con eso marco su forma. Una vez que ya está todo seco, voy a ir dando detalles muy precisos y muy concretos en rotulador, como estas bandas rojas del faro, que tienen que ser muy pequeñas y muy exactas, muy precisas, y luego pues voy haciendo dos o tres puntitos de color en el pueblo, pues que pueden ser anuncios de algún bar, o puede ser un cartel que haya por ahí, o algún detallito muy finito, muy pequeño de color, pero que le da un poquito de variedad. Luego ya con rotulador negro voy a ir haciendo figuras de personas que haya por ahí, son figuras muy pequeñitas y que van a ser prácticamente una raya vertical con un punto arriba simulando la cabeza, incluso manchas verticales tal cual, voy a poner alguna también de gente en la playa, o gente que esté bañándose y que está ya dentro del agua. Todo eso son puntitos pequeñitos, tienen que ser muy negros, muy intensos para que se vean bien y muy pequeñitos. Y eso es la sensación de un poco de actividad, de gente que hay ahí en el paisaje. Bueno, y con esto ya más o menos pues lo daría por acabado, veis ahí el paisaje de fondo, y este sería el dibujo ya acabado a lápiz y acuarela. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.